Hola, soy Jesús Tomás y en este Polimedia vamos a ver estrategias de localización en Android. Los objetivos que vamos a cubrir van a ser indicar diferentes alternativas para utilizar los servicios de localización en Android, mostrar las dificultades a la hora de escoger un proveedor de posicionamiento, enumerar diferentes soluciones que podemos utilizar para resolver este problema y vamos a describir con más detalle una en concreto que es cómo usar dos proveedores en paralelo. También mostraremos cómo pedir al usuario que active opciones de localización en caso de que las tenga desactivadas. Muy bien, pues tenéis que saber que existen dos sistemas de localización en Android, el posicionamiento basado en satélites o GPS o el basado en redes inalámbricas. Tenemos que tomar la decisión de cuál de los dos vamos a utilizar y también hay dos APIs. Nosotros vamos a, en esta presentación, utilizar el API de Android, pero tenéis que saber también que existe otro API alternativo que es el de Google Play Service que realmente sería más fácil de solucionar un poco todo lo que vamos a comentar aquí. Muy bien, hay una dificultad y es que tenemos que escoger un proveedor de posicionamiento y, claro, esto no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque cada sistema tiene unas características muy diferentes. Por ejemplo, el sistema de posicionamientos basado en GPS tiene mucha precisión y una cobertura mundial, estos serían sus puntos fuertes. Pero, sin embargo, el sistema basado en redes inalámbricas no tiene las ventajas anteriores, pero tiene las grandes ventajas de con muy poco consumo de batería y que funciona en el interior de edificios. Por otra parte, el usuario se va moviendo. Hay veces que está en el interior de edificios y hay veces que no. Por lo tanto, ¿cuál escogemos? Y muchas veces el usuario también puede activar o desactivar los proveedores, especialmente el GPS cuando tiene mucho consumo de batería, lo puede desabilitar. Además, la precisión que obtenemos es variable, no va a ser siempre la misma. Incluso el GPS nos puede dar una variación entre 30 a 2 metros según las condiciones. Y el que más varía, por supuesto, es el basado en redes, que podemos tener precisiones de entre 30 a 20 metros. Conseguir 20 metros es difícil, pero incluso en ciertos lugares, como aeropuertos o museos, podemos llegar incluso hasta precisiones de 2 metros. Bueno, una vez vista esta dificultad, podemos ver un poco tres alternativas a la hora de, digamos, seleccionar un proveedor de localización. Una opción sería, desde el principio, elegir uno de los dos. Decimos, pues no, yo quiero GPS porque lo tengo bastante claro, mi aplicación es al aire libre y necesito bastante precisión, o no, yo tengo poco consumo de batería y por lo tanto necesito el basado en redes o siempre voy a estar en el interior. Otra alternativa que vimos en otro polimedia es utilizar un objeto de la clase criteria para pedir al sistema que nos busque cuál es el mejor proveedor disponible en un momento determinado. Pero es difícil porque una vez esto puede ir variando con el tiempo. Hay una tercera alternativa que es la que vamos a explicar a continuación, que es intentar utilizar dos proveedores en paralelo. Es decir, podríamos tener el proveedor 1 y el proveedor 2, 2, de manera que uno sea el GPS y otro el basado en redes y recibir actualizaciones de posición de los dos a la vez. Muy bien, para abordar esta solución vamos a suponer que estamos dentro de una activity, ¿vale? Para que así intentar de paso abordar un poco la dificultad que tiene meter el tema de la localización dentro del ciclo de vida de una actividad. Pero eso también podría ir, por supuesto, dentro de un servicio, ¿vale? O de otros componentes. Vamos también a implementar lo que es el Location List, tener nosotros mismos nuestra actividad para recibir nosotros las actualizaciones de localización como veremos más adelante. Y vamos a definir, pues, dos variables locales, lo que es el Location Manager imprescindible para activar este tipo de servicios y la mejor localización, que es un objeto de la clase Location, que ahora veremos más adelante cómo actualizarlo. Bueno, en el método OnCreate sería un buen sitio para, digamos, declarar a nuestro manejador, como con GetSystemService, como es habitual. Y aquí podemos intentar averiguar si hay algún, digamos, algún proveedor disponible. Utilizando el método IsProviderEnable, podemos ver si está el GPS disponible, ¿vale? Y en caso de que no esté y que tampoco esté el basado en redes, aquí tenemos un problema porque nuestra aplicación no va a funcionar. Podemos mostrar una alerta al usuario diciéndole, por favor, actualiza alguno de estos dos sistemas. Necesito saber tu posición, ¿vale? Este MostrarAlertaConfiguración podía ser el siguiente método, que básicamente nos va a mostrar un cuadro de diálogo donde indiquemos al usuario, oye, no hay ningún proveedor de localización activo. ¿Quieres activar alguno? Y en caso de que el usuario pulse el botón Configurar, ¿vale? Se activará este método, el método OnClick de este botón que hemos creado aquí y lo que hacemos es lanzar una intención, una intención, ¿vale? Que exactamente es una intención que tiene como acción Location Source Settings, que nos va a abrir un cuadro, digamos ya una actividad del sistema para poder configurar nuestra localización, ¿vale? Entonces este código puede ser de bastante utilidad para vuestras aplicaciones. Una vez, digamos, que ya tenemos la certeza de que hay alguna activa, vamos a, digamos, a programar las actualizaciones de localización. Un buen sitio podría ser el método OnResume si queremos que solo se reciban actualizaciones de localización cuando nuestra actividad esté activa. Si pasa en segundo plano, también algunas aplicaciones queremos que siga consultando la localización, pero puede ser muy peligroso con respecto a la batería. Si en nuestro caso solo queremos saber la posición cuando estemos nuestra aplicación en primer plano, podríamos activarlas en el método OnResume, pasa a activa, y desactivarlas en el método OnPause, llamando a manejador RemoveUpdates. Como queremos manejar a la vez tanto las, digamos, el proveedor basado en GPS y en redes, duplicamos el código, lo hacemos dos veces, primero miramos si está activo el basado en GPS y en ese caso llamamos al método RequestLocationUpdate. Tenemos que indicar cada cuánto tiempo queremos actualizaciones, aquí hay que tener cuidado porque el GPS consume mucho si ponemos una frecuencia muy alta, aquí ponemos cada 20 segundos, sería mucho tiempo, sería mejor poner dos minutos, un minuto sería algo mucho menos costoso respecto a la batería. Y además le indicamos que no nos avise si no nos hemos movido menos de 5 metros, y además decimos que nosotros mismos, nuestra actividad es el LocationListener que va a recibir estas actualizaciones. También programamos el basado en redes de igual manera siempre que por supuesto esté activo. En este caso como tiene menor consumo de batería podemos hacerlo con mayor frecuencia, cada 10 segundos, y como tiene menos precisión, pues no tiene mucho sentido que nos avise cada 5 metros podemos poner 10, es decir, podemos programar unas características distintas. Muy bien, una vez que ya esto está programado vamos a necesitar introducir en nuestra actividad los métodos de la interfaz LocationListener. El más importante es OnLocationChange, cuando cambie la posición. El resto de los métodos, OnProviderDesciable, Enable, Enchange, pues realmente no hace falta poner código. ¿Vale? En este método recibiremos actualizaciones de cualquiera de los que hayamos programado, tanto de GPS como de red. Nuestra idea es la siguiente. ¿Qué hacemos cuando nos llegue una nueva localización? Pues tenemos que decidir si nos quedamos con la que ya teníamos, que en este caso se llama mejor localización, o la actualizamos con la que nos viene nueva, que es localiz. Entonces hemos creado un pequeño esquema, una tentativa, pues se pueden hacer cosas más complejas, ¿vale? Como se indica en, digamos, un ejemplo mucho más elaborado en el link que os pongo aquí. Pero nuestra aproximación es la siguiente. Si resulta que no tenemos una localización anterior, porque es igual a nul, directamente entraremos dentro. Nos interesa una nueva. Si resulta que la nueva que nos llega tiene una precisión que es el doble de mala que la que tenemos actualmente, pasaremos de ella también. No nos interesa. Pero si es, no es el doble de mala, digamos, es similar en precisión, la actualizaremos. Y también, si el tiempo de que nos llega con respecto a la última es superior a dos minutos, dos minutos ha sido definida en esta variable global, como hay que ponerlo en milisegundos, por lo tanto, dos por sesenta por mil sería dos minutos en milisegundos. Entonces también nos cogemos la nueva porque ya la que teníamos anterior es demasiado antigua. Muy bien, pues, esto es una posibilidad. Teníais que escribir un algoritmo a vuestro gusto. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación donde hemos repasado las diferentes alternativas para usar servicios de localización en Android. Hemos mostrado las dificultades a la hora de elegir un proveedor de posicionamiento y hemos descrito una solución basada en la combinación de dos proveedores que usamos en paralelo. Muchas gracias por vuestra atención.